RBI Extremo, se acabaron los secretos. Carolina, nosotros tenemos información en RBI.cl que tuviste un romance con Mauro Lidi, la expareja Valentina Arrón. No, pero están súper equivocados chiquillos, lamento mucho, pero lo conozco a Mauro, no lo voy a negar. Hemos carreteado juntos, tenemos muchos amigos en común, ¿cachai? Te podría hasta nombrar los amigos, entre ellos Andrés Salazar, María José López y un millón de personas más. Y no ha pasado nunca nada, yo sabía que era la pareja de Valentina. Pero hace dos semanas ellos dos no estaban juntos. Día, viernes, antes pasado, que tú sí te juntaste con él. Por eso, yo no voy a negar, de verdad, él ha ido a mi casa, Salazar, hemos compartido juntos, pero nunca hemos tenido un romance ni nada por el estilo. ¿Tú podrías negar toda relación con Mauro Lidi? Sí, podría negar toda relación con Mauro Lidi. ¿Por qué Valentina Arrón te llamó y te mandó mensaje en Facebook para encararte? Eh, porque si debe de haber pasado algún rollo, pero cosa de ella en realidad, en verdad ella tiene que arreglarlo con su pareja, no conmigo. Nosotros tenemos información que, aparte de no ser pareja, que ustedes dos ya habían tenido algo antes, que él estuviera con Valentina. No, yo lo conozco hace bastante tiempo, pero como te digo, por personas en común. Eh, Mauro no podría ser de tu gusto, no te gustaría estar con él, no. No. ¿Cómo encuentra a Mauro Lidi? No, es un jugador, en realidad atractivo como hombre, pero en verdad no me interesa. O sea, ¿más allá de ser simples amigos? Más allá de ser simples amigos no hay nada. ¿Suscríbete de futbolista, algo? No, nada, nada. Carolina, ¿sabes lo que tú eras una mujer de cabaret? No, para nada. Sí, te confieso que trabajo con un productor que trabaja en ese medio y todo el cuento, por eso puede haber sido vinculada, pero trabajo en esto y toda mi vida he trabajado en promociones y desfiles y todo. ¿Qué te parece que luego de haberte juntado con Mauro Lidi, ahora él haya vuelto con Valentina y estuvieron juntos ayer? Bien por él, de verdad no le puedo decir nada, cosa de él en realidad, de su vida, pero como te digo, en serio no he tenido nada con él. ¿Y cuando hablaste por teléfono con Valentina nos puedes decir qué te dijo ella? Me pidió que la llamara, es decir, me pidió que le mandara mi teléfono o algo para comunicarse conmigo, que quería conversar conmigo. ¿Qué conversaron? Me llamó y yo le dije la verdad que en verdad éramos amigos y todo el cuento y que no tenía nada relacionado con él. ¿Quién solo en eso? Mira, yo creo que ella es la que tiene que cuidar su relación de pareja, no de verdad yo. Lo que hace Mauro por otro lado es cosa de él, pero en verdad nosotros somos amigos, no puedo decir nada más. Lo que le llamaba fue en tono conflictivo, en tono amable. Fue por Facebook, que en realidad me escribió un comentario que quería conversar conmigo y después me llamó, posteriormente me llamó, pero yo le aclaré que no tenía nada. Carolina, dijiste en relación que ella tenía que cuidar su relación de pareja, ¿por qué tú has visto también en algún comportamiento extraño a Mauricio? No, 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 pero es ella la que tiene que cuidar su relación, no yo. ¿Cómo se porta él cuando no está Valentina? No sé, es que tú. No sé, no sé, no sé. ¿Él no te ha hecho ningún comentario? No, 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 ningún comentario, ningún comentario. No sé, tú hablas por hablar que ella tiene que cuidar su relación de pareja. Yo lo digo porque en verdad si me llama cosa es, pero no. Si me llama es porque está insegura, pero en verdad yo creo que debería estar segura si es su relación. RBI Extremo. Se acabaron los secretos. Tienes que cuidar elenco. Gracias.